Creo, más vale tarde que nunca. Tengo el detalle porque ustedes saben que estamos en el campeonato interoceánico. Exactamente. Es la última fecha esta, ¿no? Es la... Creo que mañana viene el campeón defensor, Julián Chávez, y ahí cerramos justamente. Pero eso... Bueno. Me gustaría que venga Cintia Cremades, ¿no? Que venga, claro. ¿Puede venir a productora o no? Sí, puede mucho pedir. Todavía no definimos cómo va a resultar el ganador. Del público sale, del público. Hasta ahora la tendencia marca que va ganando salas, me parece. Voy a ser objetivo. Segundo vendría yo. No, segundo no. Tercero, me parece a mí. Tercero, Rodi. Y cuarta, Agustina. Recreo de la producción es esto. Bien. Digo, si gana la producción, alguien va a tener que venir a recibir el premio. Recreo. Esto es de la producción, nosotros no tenemos nada que ver. Yo no me hago cargo de esto. Epa Patín. Dice, cuando es muy difícil, Epa Patín. Claro, me gusta, me da la entonación. Cuando es muy difícil mantener el equilibrio. Esa es la explicación. A ver. Claro, no es tan fácil, chicos. Chicos, a mí me encanta esto. Me gusta cuando la gente se está por caer y hace todo el... Pero ahora, ¿qué le pasó ahí? Para mí se está haciendo el canchero. Se desvanece. Vos decís, Epa. Viste que viene así como flojo. Porque ahí pasa como diciendo... Viene así canchereando. Mirá que claro que la tengo. Ahora, perder el equilibrio es difícil, ¿eh? Esto es como caerte con la mano en los bolsillos. Claro. No sabés bien cómo reaccionar ante semejante situación. Bueno, para comenzar... Es que arranque flojo, ¿no? Ah, bueno, está ahí, bien. A mí me da risa. Me dicen en la producción que es de menos a más. ¿Quién participó en el recreo? ¿Fernando Díaz ha participado? ¿El director también ha tomado parte de esto o no? Ah, dice, esto es para mí. Perdón, perdón. Le quiero avisar a Agustina que la producción es la que se encarga de que tenga todo listo su material. Que dispara las imágenes en el momento que se las tiene que disparar. Que le da aire. Mirá, te pueden poner al aire o te pueden sacar. Digo, para que no te hagas la pícara. No lo uses, Rodi, como condicionante. Porque después te pueden... No, yo le estoy avisando nada más porque... Viste que se hace la pícara y después anda llorando por los pasillos. Ah, y sí que han pensado uno para cada uno. El primero es para Agustina. Es lo que me va diciendo la producción, que era el del patín. No se nota. El segundo, y esto es para el Tano, que le gustan este tipo de videos. Un mal paso lo ha denominado nuestra producción. Me encanta, chicos. Claro. ¿Qué le pasó? No, encima... No, encima... Cemento fresco. Claro, yo no fui, le faltó decir a la nena, ¿no? Podemos ponerle vuelta... ¡Ay, el agua, chicos! Vean cómo se va perdiendo todo el agua. Con lo cara que está el agua. Todas las semanas me llevan el agua con aumento, chicos. ¿Qué está pasando? Esto es cuando la haces completa. Claro. Y lo más... Ahora, ¿qué manera de utilizar bidones de agua? Claro. ¿Y por qué no están tapados? Chicos, ¿qué es la casa del sodero esta? No, no, me parece gracioso. A mí me parece recontra gracioso. Pero la pregunta es, ¿es la casa del sodero o le están caminando los bidones al sodero? No, bueno, dándole. Chicos, son muchas conclusiones que podemos sacar. ¿O no? Claro. ¿Vos qué decís, Rodi? No, a mí me encanta porque la hizo completa. Se llevó el puesto el vallado. Tiró el agua. Caminó después por todo el cemento. Y bueno, pero estaba pensando en eso. ¿Y cómo hace ahí que existe un helicóptero? Es por donde te caíste. Eso también es cierto. Volvete por el mismo lugar y le hiciste daño de un lado. Levanta los bidones de paso. Claro. Porque fíjate vos que vas para el otro lado. ¿Por qué? Claro. Claro. Porque es buenísimo este video, chicos. Para mí ya está en el top. Esto es para Sebastián Sala, dice. A ver. Cuidado con... No, me dicen. Chicos, dice, cuidado con el vidrio, dice acá. Es para Rodi. Es para mí. No es siempre... No siempre es tan bueno tener las ventanas limpias. Yo por eso la dejo sucia, directamente. Es buenísimo. Porque se está riendo de otra cosa primero, ¿no? Claro, que salió mal el tiro. Parece que la chica de abajo se va a hacer pis. Es muy bueno si no fuera porque ya lo hemos pasado unas 20 veces, más o menos. Yo no me acuerdo de lo que he pasado. Pero además que a ese le pasa por reírse, ¿no? No. Rodi, a mí me parece una genialidad. Es buenísimo. Es buenísimo. Perdón, los... Claro. El primero es divertido. Los dos que vinieron después. Muy bien. Excelencia. Aparte, a mí me contagia la risa, chicos. Bueno, ¿esto es para quién es? Le digo a la producción que me digan porque yo voy leyendo lo que ustedes me han mandado. Para Salas, regresé. ¿Esto será para Salas? Para Salas. Porque quedan dos más todavía. Ah, el de Salas es el último. Uf. Ah, ya sé por qué. Ahora entendí. Bien. Esto está dedicado a todos nuestros televidentes. Dicen que gentilmente nos miran toda la mañana. No siempre las mascotas son felices con sus dueños. No se elige la familia, dicen. Las mascotas no pueden elegir a los dueños. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Están cantando los astruos y el perro dice, ¿qué hago yo acá? A mí me gustan los rollings. No. No, ¿por qué? Claro. El perro es metalero en realidad. Y dice, ¿yo qué hago con esta familia? Exacto. Y me encanta en el oído. Ella, en cambio, me parece que hay cierta maldad, ¿no? Sí. Se está abusando. Son los best boys, ¿no? Claro. Chicos, muy bueno este recreo, ¿eh? Muy bueno. De alto nivel. Le estás poniendo mucha onda, Bostano, también. De alto nivel. El último se lo voy a dedicar a Fabián Cort, que nos está mirando. Sí. Desde la República Federal de la Dormida. Bien tempranito mirándole el presidente del Club de la Dormida. Para ello va dedicado a lo siguiente. Este video es para Sebastián Salas, para Fabián Rodríguez, editor también de nuestro noticiero, que es hincha de San Lorenzo. Ya me gustó el título. Este es hincha de San Lorenzo y a mí me hace caro. Yo ya lo conozco, el chico. A mí ya me está dando gracia automáticamente porque es el viejo y querido gordo ventilador. Es posible que Agustina y Rodolfo no tengan idea de lo que estamos hablando y por eso lo vamos a presentar de esta manera. Y sentí que la hinchada gritaba, San Lorenzo es un sentimiento. No se explica, se lleva bien adentro. Por eso lo sigo a donde sea. Y arrancó. Yo soy cuero. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todo bien, hombre! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Fuerte, ¿no? De ventilador a helicóptero. ¿Qué te suena? Y sentí que la hinchada gritaba, San Lorenzo. Por eso le dice el gordo ventilador, pues miren cómo reborea. Pero a lo mejor pasado... Tiene la cara de Moria, chico, me muero. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Porque, porqué, 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 porqué. Fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? Me gusta el locutor. Las contaciones son fantásticas. ¡Qué estaciado, Moria! De ventilador a helicóptero. ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, chicos? Que esto se hizo conocido porque lo capturaron justo ahí haciendo esa locura. Ya se... Pero a mí me pasa a ir a Buenos Aires al nuevo gasómetro. Sí. Invierno, y está este muchacho... Sí, se saca el remedio. Sin remera está todo el partido Pero todo el partido literal Un dato que te va a hacer enojar Es muy posible que viaje Esponsoreado a Qatar El gordo ventilador ¿Pero por qué? Esponsoreado por quién Por alguna marca que ha visto Que tiene éxito el gordo ventilador Y claro, aparentemente una marca de ventiladores Lo va a llevar a Qatar Y hay que a veces decir Yo que hice tanto mérito para ir a Qatar Y el gordo ventilador va a ir a Qatar Es la primera vez que veo a Moria descolocada Sí, sí, el lago está sacado Bueno, desde mi humilde perspectiva No, bueno, no, pará Pará con el gran Estuvo muy bien Acá arriba, acá arriba Estuvo muy bien O no, chicos A ver, Sebastián Yo quiero hacer ciertas apreciaciones Primero, los mensajes de la gente Son filtrados por la producción Sí, es verdad O sea, ahí tenemos un inconveniente Pero confía en la producción Fuera de eso, me parece que fue Pará, déjenme hablar Déjenlo terminar Me parece que fue bueno Aunque, por ejemplo Los primeros tres videos Eran para compilarlo en uno solo Eran como cortitos Pero, viste, también Y no llegan tan No estuvieron tan buenos como el mío Bien, bueno Pero está aprobado Aprobado Segundo o tercer puesto Bueno, Agustina Yo me gustó mucho el último El del gordo ventilador El del gordo ventilador Sí Lo aprobaría por ese Lo que pasa es que, claro En relación a los otros Fueron como cuántos ¿Veinte, treinta videos? Cuatro Cuatro Proclamado campeón defensor Se va a presentar aquí Y vamos a ver quién finalmente Gana el campeonato mundial del recreo ¿Y para vos está aprobado, Tano? Sí, lo dije desde un principio Para mí, aprobado Un recreo que ha logrado Justamente tocar la parte más profunda De nuestro humor Ha sensibilizado Incluso ha movilizado Las fibras íntimas De la alegría De cada uno de nosotros Gracias a esta excelente producción Gracias a esta excelente producción